Un buen Rolex de diamantes que en mi muñeca verán brillar Por Picasso conocido y en Chicago me ven transitar Un buen Rolex de diamantes que en mi muñeca verán brillar Por Picasso conocido y en Chicago me ven transitar Suela roja bien combino con una playerita Versace Un deportivo manejo si en las calles hay que ruletear Rama verde estoy moviendo la que tus ojos hacen temblar La que te pone chinito sabe luego pura calidad Las calles de Chicago me miraron Como con Moreno fui tratando Y relacionando En Miami me han mirado cuando me quiero desestresar Las mujeres más bonitas y champaña para festejar La vida me puso arriba claro la tengo que disfrutar Porque pega golpes duros ni el pasado quiero recordar Las pajas del maquinita ahora solitas me han de contar Cuando abro la ventanilla ya te está a punto de aterrizar Hoy gracias a Dios de sobra traigo Y no es que presuma batallamos La motita del dos 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 La motita del dos